Gracias Martín y yo creo que muchos de ustedes se despertaron ahora con la noticia de que ha estado corriendo desde el fin de semana y esta vez en exclusiva estamos con las primeras imágenes de Alesca Génesis desde un hotel en la Ciudad de México. La modelo que se cree que fue pareja de Maluma y que también está confirmado que fue pareja de Nicky Jam ahora estuvo detenida en la capital azteca y acusada de robo. La fiscalía le retiró los cargos, le regresaron sus documentos y en este momento goza nuevamente de su libertad. Mucho también se rumoró que Alesca sería una de las habitantes de la casa de los famosos de aquí de Telemundo. En minutos vamos a tener más detalles exclusivos de este polémico caso, vamos a estar hablando con uno de los abogados, vamos a estar también reconociendo qué fue lo que sucedió, vamos a tratar también de entender quién es ella y de dónde viene toda su carrera y por qué pudo haber sucedido esto. A mí me parece muy interesante y muy raro este caso porque se decía que la habían arrestado por el robo de unos relojes, el robo en pandilla. Entonces, primero, la están esperando en el aeropuerto. Yo me pregunto, ¿la dejaron ir porque decían que no tenían las suficientes pruebas para encarcelarla? Entonces, ¿por qué la estaban esperando ya desde que puso pie en el aeropuerto? Me parece rarísimo. Cuando te devuelven todos los documentos también, cuando te devuelven todos los documentos es porque tú estás libre de cualquier tipo de cargo. Sí, yo escuché unas declaraciones donde ella decía que se le había acusado incluso con testigos falsos y que ella pues al presentar todos los documentos, las pruebas frente al juez, el juez dijo, ¿sabes qué? Esto me suena que no, no, no va y por eso la dejaron libre. Así que un caso interesante, lo vamos a estar analizando más adelante. Así es, rarísimo. Bueno. Gracias.